El alcalde Emeterio Carrillo sostuvo una importante conversación ciudadana con más de 180 dirigentes y dirigentes sociales de la ciudad que llegaron hasta el centro de atención al vecino, donde se expusieron detalles del beneficio de condonación de deudas por el derecho de aseo domiciliario. La iniciativa que está implementando la Municipalidad de Osorno busca regularizar este pago gracias a la ley 21.554 que tiene vigencia por un año desde abril de 2023 y que faculta a los alcaldes a condonar multas e intereses en el ámbito del derecho de aseo domiciliario. En la ocasión, el director de Asesoría Jurídica, Ardí Vázquez, hizo una exposición a los dirigentes cuyos principales puntos de la ley fueron abordados en la conversación. Tras este encuentro, el alcalde Emeterio Carrillo dio a conocer su impresión respecto de esta importante convocatoria. Esta es una ley que se fue promulgada en el mes de abril del presente año, la ley 21.554, que faculta a los alcaldes para poder rebajar multas e intereses de las deudas que existían en el ámbito de basura, del pago a la basura. Es una deuda que también permitió condonar deudas desde el 2018 hacia atrás. Todas esas deudas desaparecieron, solamente se cobra desde el 2019 adelante hasta el día de hoy. Por lo tanto, todos aquellos vecinos y vecinas que tengan deudas pendientes, que se acerquen al Departamento de Renta, ya que hoy día tenemos la facultad de los alcaldes para eliminar o sacar de la deuda todos los intereses y multas y quedar solamente con la deuda real. Eso obviamente baja considerablemente el valor de la deuda. Y lo más importante es que todos aquellos que esa deuda la paguen al 100%, o sea, que paguen toda la deuda, tienen un descuento del 100% de los intereses y multas. Y existe la otra franquicia que es pagarlo a 12 meses y en ese caso el alcalde tiene la facultad para eximir de los intereses y multas en un 70%. Por lo tanto, hay dos opciones. Pero cada caso obviamente es particular, por lo tanto, le pedimos que por favor se acerquen a nuestras oficinas de renta. De igual modo, el alcalde de Meteorio Carrillo valoró la presencia de los dirigentes quienes dijo podrán entregar ahora la información a los vecinos y vecinas de la comuna. Porque ellos son quienes están todos los días conversando con sus vecinos y vecinas y la idea era nutrirlos de esta información para que ellos puedan dar una explicación lógica de cómo va a proceder esto. Nosotros ya en el Consejo Municipal habíamos informado en dos oportunidades, ya habíamos explicado todo este proceso, pero era importante poder socializarlo con los dirigentes sociales porque ellos están permanentemente en su territorio y generalmente los vecinos se acercan a preguntarles a ellos. Y era importante poderlos nutrir de esta información y irles explicando cómo procedía esta ley. Así que creo que fue una reunión muy importante donde hubo muchas preguntas, donde con los funcionarios que estaban presentes pudimos dar respuesta a muchas de aquellas inquietudes y los casos particulares, como ya señalé, tienen que ser tratados directamente en el Departamento de Renta del municipio de Osorno. La Ley 21.554 condona deudas por derecho de aseo domiciliario en el ámbito de 100% para las deudas anteriores al año 2018. Se condona el 100% de las multas e intereses por mora de los últimos cinco años de deuda, pagando el total de esta al contado. Se condona también el 70% de las multas e intereses por mora de los últimos cinco años, pactando el total de la deuda en un máximo de 12 cuotas. Se condona además el 70% de las multas e intereses por mora de los últimos cinco años, pactando el total de la deuda en un máximo de 12 cuotas. Estuvieron presentes además del alcalde de Medellín Carrillo, profesionales del Departamento de Rentas y de la Dirección de Finanzas para aclarar todas las dudas de los dirigentes y dirigentas y así ellos puedan traspasar luego esta importante información a sus diferentes organizaciones.